Así como este maquinista atento y listo y preparado para realizar su labor, estarán también sus colegas durante este fin de semana, quienes tendrán una importante misión, trasladar a aquellos que quieran ejercer su derecho cívico. El Biotren será gratuito. La última elección, el plebiscito de octubre, el servicio transportó cerca de 3.000 personas. En este caso son dos días de gratuidad. Ahora nosotros lo que ponemos es la oferta de trenes y el sentido de que la gente lo utilice. La frecuencia de los recorridos del Biotren será reforzada, sobre todo para la denominada Línea 2 que comprende Concepción Coronel. Algunas zonas rurales también se verán beneficiadas con servicios sin costo, al igual que aquellas tierras que están fuera del continente. En el caso de las islas, de la Isla Mocha y de la Isla Santa María, también se consiguieran servicios especiales, tanto aéreos como marítimos, para este fin de semana. El que no será gratuito es la locomoción colectiva que es licitada. La razón no está muy clara de parte de las autoridades, pero sería por el tipo de contrato que existe para la existencia de la licitación. A pesar de no prestar un servicio sin costo durante el fin de semana, la autoridad sí los fiscalizará en algunas materias. Es la fiscalización de la frecuencia y de los horarios de esos recorridos, para que se cumplan tanto, valga la redundancia, en el recorrido, que lleguen donde tienen que llegar y que sean las frecuencias que se tienen que dar. Se recomienda planificar con anticipación su viaje. Sobre la medida de la gratuidad, no hay duda que los más contentos son los usuarios de los diversos servicios. Es muy importante para que toda la comunidad se traslade y aprovechar este gran beneficio. Me parece bien, hay que cumplir con el deber cívico y me parece estupendo. La gente así tendría la opción de salir a votar, de cumplir, porque muchas veces por el tema de traslado a la gente no va. Quedan pocos días para la elección de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Se recomienda el uso de mascarillas y mantener el distanciamiento social para un voto seguro. Es importante señalar que a pesar que el biotren será gratuito, la medida no aplica para el trayecto cortolaja. Participe de las elecciones, quedan pocos días, solo queda esperar.